Un feliz miércoles ya 29 de diciembre de 2021. Estamos cerrando el año con informaciones de importancia. En este caso, hoy les quiero hablar del tema de la energía, de lo que podemos esperar los consumidores. Siempre cuando cierra el año estamos pensando ya en qué cambios vienen que nos van a afeitar al bolsillo. Uno de esos dudas tiene que ver con el precio de la gasolina, no solo en México, sino en todo el mundo, en América Latina, porque luego llegan sorpresas que se suman a lo que llamamos la cuesta de enero. Y el día de ayer, pues el director de Petróleos Mexicanos, esta petrolera mexicana la más endeudada de su sector en el mundo, pues presentó un plan con 10 puntos, incluso para prometer que México va a dejar de exportar petróleo y buscando la seguridad energética. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se puede lograr, y es que por ello hemos convocado a un experto en estos temas. Arturo Carranza, hace tiempo no lo veíamos, él es director de proyectos de energía para AXA Advisors. Arturo, qué gusto, ¿cómo te ha ido? Gabriela, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti que nos acompañas en estos últimos días ya del año. Preguntarte, creo que central para mucha gente, ¿se viene para los mexicanos en 2022 un gasolinazo, un ajuste de precios del combustible? Es poco probable. Me gustaría un poco matizar este argumento. A nivel internacional, definitivamente sí hay un incremento en los precios de los combustibles derivado de las presiones que año con año se presentan en los precios de los combustibles en esta temporada. Las personas suelen utilizar más sus automóviles para trasladarse en tiempos de vacaciones y esto presiona la demanda y esto hace, por consecuencia, que los precios de los combustibles en todo el mercado se incrementen. En el caso particular de México, hay que recordar que el gobierno está instrumentando una política energética que busca garantizar la estabilidad de los precios de los energéticos, en este caso preciso de los combustibles. Entonces, para enero es poco probable que los precios de los combustibles aquí en México se incrementen. El presidente lo comentaba hace algunos días que no veía que se incrementaran estos precios de las gasolinas automotrices justamente para, en el sentido que te estoy comentando, Gabriela, de que estaría manteniendo su promesa de no incrementar los precios de los combustibles más allá de la inflación y por eso insisto que es poco probable que se presente en el caso de México un incremento sustantivo en los precios de los combustibles. Ahora, para que la gente entienda cuánto de este precio tiene que ver con el mercado externo, con la importación importante que hace México de combustibles desde el mundo, hay que desagregar cuánto es por este factor dólar cambiario y cuánto es por materia de impuestos. Es una muy buena pregunta porque nos permite explicar cómo está estructurado el precio del combustible aquí en México. El 60 a 70 por ciento del precio de los combustibles aquí en México está vinculado con la materia prima. Esto es con los precios internacionales del petróleo. Otro tanto está vinculado al tipo de cambio dólar-peso. Hay otro componente que tiene que ver con el impuesto, con los impuestos que se le asignan a los combustibles en México. Y un cuarto componente tiene que ver con las utilidades o los márgenes de utilidad que pueden obtener las empresas que se dedican a comercializar este combustible. De suerte tal que cuando vemos u observamos un incremento en los mercados internacionales, es factible que se presenten incrementos aquí en México. Sin embargo, estos incrementos los absorbe el gobierno vía la cuota que cobra a través del impuesto especial a los bienes y servicios. El famoso IEPS, en la medida en que los precios de los combustibles incrementan a nivel internacional, el gobierno lo subsidia para que no se registren esos incrementos en el mercado interno, Gabriela. Bueno, pues ese es el tema y entonces ahí tienen ustedes lo que Arturo nos habla de posibilidades. Ahora sí entrando en materia parte de lo que fueron los anuncios del día de ayer. Corrígeme, si escuché mal, 2023, en muy poco tiempo, se va a dejar de refinar fuera de México. El 100% del crudo mexicano lo dijo directamente ayer el director de Pemex, ingeniero agrónomo. Amigo, por cierto, el presidente, ¿lo ves viable? Es una meta, sin lugar a dudas, muy ambiciosa, tomando en cuenta la situación actual del Sistema Nacional de Refinación, tomando en cuenta los niveles actuales de producción de petróleo crudo en el mercado nacional, y sobre todo es una meta muy ambiciosa, tomando en cuenta que actualmente el 14% del gasto público se financia con ingresos petroleros que vienen de las exportaciones del petróleo crudo que realizan petróleos mexicanos. Si el gobierno está planteando dejar de exportar petróleo crudo para procesarlo y refinarlo, de suerte tal que se logre la autosuficiencia, creo que también en esa misma tesitura tendría que estar hablando sobre las opciones que tendría que echar mano para poder sustituir, compensar la pérdida de los ingresos petroleros y buscar otras fuentes de ingresos que compensen, insisto, las exportaciones petroleras. Al día de hoy el 14%, ya te comento, del gasto público viene de las exportaciones petroleras, y si el gobierno busca mantener los niveles de gasto presupuestal, desde luego que tiene que buscar otras opciones para compensar esa pérdida. Y lo más interesante de todo, ya ampliando un poquito esta parte de la conversación, es que ha quedado desplazado todo el tema de los ingresos petroleros por el ingreso de las remesas, es decir, cuestiones de las que no se puede presumir porque se generan fuera de México, pero al final talento de México, fuga de cerebro si quieres, fuga de mano de obra. Y luego hablamos de cómo ha caído con el paso de los años la relevancia, aunque sigue siendo muy importante el monto de ingreso de divisas a las arcas públicas por esta venta de petróleo. Este apartado no lo aclaró, no se aclaró, lo concibes que tiene claro el gobierno y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Hasta el día de hoy, Gabriela, como te comento, no ha habido una explicación profunda sobre la sustitución de los ingresos petroleros en caso de que el gobierno mantenga su política o su objetivo de autosuficiencia energética. Desde luego que el gobierno debería estar trabajando ya para compensar o para poder materializar este objetivo tan ambicioso. En todo caso, lo que tú comentas es cierto en el sentido de que la estructura que compone el gasto público se ha ido modificando a través de los años. Hace algunos sexenios los ingresos petroleros eran la principal fuente que financiaba el gasto público. En el 2006-2012 llegó a representar más del 40% del gasto público total. Hablo de los ingresos petroleros al día de hoy, como te comento, representa el 14%. Por otro lado, las remesas que se ingresan a territorio nacional siempre han representado ingresos muy importantes para el gobierno, pero estos ingresos, como tú lo comentas, son ingresos que no dependen de una política pública del gobierno y por lo mismo representan algún riesgo en términos del financiamiento del gasto público. Qué bueno que lo describes así. Ahora, dentro de los 10 puntos, Arturo, para no aburrir a nuestra audiencia, porque luego estos temas tienden a ser muy técnicos. En ese mundo ideal que ha descrito el director de Pemex, ¿cómo funcionarían las cosas en términos de producción, refinación, fertilizantes, etcétera? Es una muy buena pregunta porque nos permite otra vez comentar un poco más en términos generales este decálogo de las acciones que se anunciaron el día de ayer. Estas 10 tareas que anunció el director general de Petróleos Mexicanos para empezar contemplan requerimientos de inversión de más de un billón 116 mil millones de pesos en los próximos tres años. Dentro de este requerimiento de inversión, las tres tareas iniciales, ahorita te las describo, abarcan el 94%. ¿Cuáles son estas tres tareas iniciales? La que tiene que ver con la restitución de reservas de hidrocarburos. La segunda tiene que ver con la producción y comercialización de petróleo crudo. Y la tercera con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Estas tres tareas representan, insisto, el 94% de los requerimientos de inversión del 2022 al 2024. Ahí están las prioridades. Y estas prioridades en términos de inversión y prioridades en términos de desafíos operativos, pues a final de cuentas son la expresión más clara de lo que se busca en términos de política petrolera. Esto es, volvemos a la autosuficiencia energética. Es todo un reto y con esto cerraría, Gabriela, porque la producción actual de petróleo crudo está a niveles de 1.600.000 barriles diarios y el gobierno plantea elevarla a 2 millones de barriles diarios al 2024. Y la producción de gasolinas está actualmente en 500.000 barriles diarios y el gobierno plantea elevarla a 800.000 barriles diarios de petrolíferos al 2024. Es, sin lugar a dudas, metas muy ambiciosas. Ahora, dentro de los planes en el mundo de llegar a cero emisiones, vamos a incluirlo o a sumarlo a estas metas. Tú sabes lo que representa el reactivar las refinerías. Hay que recordar a la gente que no se apaga y se enciende el switch de vamos a ser más amigables con el medio ambiente. En ningún país del mundo, eso hay que ser realistas. Pero al mismo tiempo preguntarte qué va a pasar con tanto combustóleo. ¿Será combustóleo que se irá a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? Porque hablar de mayor refinación también es hablar de este otro tema. Y cuando hablas del crudo mexicano, que son crudos más pesados y que son de menor calidad, pues esto tiene una consecuencia también de este otro lado. Antes de contestar a tu pregunta, permíteme retomar parte de lo que estás comentando en términos de la transición energética. Una tendencia a nivel global es que las petroleras están acelerando los pasos para transitar a modelos de negocio donde el punto de partida sean las fuentes limpias o las fuentes renovables. Esa es una tendencia, insisto, que se presenta a nivel global. En el caso particular de México, no observamos que petróleos mexicanos aceleren paso a la transición energética. Y como tú lo comentas, parte fundamental del modelo de negocios que están planteando estas 10 tareas de petróleos mexicanos tiene que ver con el aumento de los petrolíferos de manera particular, el aumento del combustóleo, dada la situación actual en que se presentan las 6 refinerías de México, que en el caso de que incrementan su capacidad de procesamiento y su capacidad de producción, no lograrán producir gasolinas de alta calidad y lo único que lograrán es producir combustibles de baja calidad como el combustóleo, un combustible que es poco amigable con el medio ambiente y que petróleos mexicanos, sin lugar a dudas, batallará como está batallando actualmente para colocarlo en los mercados internacionales, inclusive en los mercados nacionales. Entonces, esto a costa del medio ambiente, Gabriela. Y recordar, los barcos utilizaban combustóleo, se emitió una norma internacional que les prohibió ya utilizarlo y por eso es que Arturo está diciendo estamos o se va a generar un producto de todo este proceso de refinación que es ese combustóleo y qué vamos a hacer con él, cómo se va a usar y hay efectos para ello. Para cerrar, Arturo Carranza, preguntarte tu opinión sobre este decálogo y las partes que no hemos tocado y lo que representa para México el mensaje que manda sobre la prioridad que tenemos en materia energética mirando al futuro. Claro, yo observo que es un decálogo que plantea metas muy ambiciosas y algunas de ellas poco probables de materializarse, sin embargo hay que tomar en cuenta que esta administración tomó a petróleos mexicanos en una situación muy deteriorada, en una situación muy lamentable, sus activos estaban prácticamente por los suelos, hablo de las plantas de proceso, hablo de las refinerías hablo de la producción de petróleo y este gobierno hay que decirlo con justicia este gobierno ha invertido en petróleos mexicanos para tratar de revertir la situación operativa y financiera de la empresa, sin embargo el tiempo con el que cuenta actualmente la administración no es suficiente para alcanzar estas metas, ni el tiempo ni las inversiones que se están planteando creo que la situación actual de petróleos mexicanos es mucho muy compleja y el gobierno y la dirección de esta empresa harían bien en buscar otras opciones de financiamiento y otras opciones para elevar sus metas de producción de combustibles y de petróleo para justamente tratar de alcanzar estas metas hablo Gabriela y con esto concluía un modelo de negocios de petróleos mexicanos que logre acercarse a las empresas privadas, que estas empresas pueden complementar las inversiones de petróleos mexicanos justamente para que esta empresa logre alcanzar sus metas en un tiempo más breve Claro que sí, claro que sí, al final del día de lo que se busca es de que tenga esta estrategia éxito porque sería en beneficio de los mexicanos pero este es el contexto en el que hay que analizarlo y te agradezco estos minutos y te deseamos un excelente 2022 con mucha salud y prosperidad Arturo Igualmente Gabriela, muchas gracias por la invitación y feliz año nuevo Igualmente